¡Muere! Valeee Whats up amigos de youtube como se encuentra el video espero que este muy pero muy bien Y les traigo aqui un pequeño video esto se llama Chivari Medial Warpark Vamos a ver el equipo rojo este juego que esta en este momento gratis por Steam Vamos a escoger esta clase Así que la verdad esta muy pero muy divertido He estado aqui jugando un par de partidas Bueno en este momento estoy en modo espectador Porque inicie un poquito tarde para iniciar la grabacion Aqui podemos observar Y es un juego medieval Osea Esta muy bien Muy bien la verdad Tenemos que hacer varios objetivos Y varios tipos de partida Aqui vemos como perde el brazo nuestro amigo Y listo Ultimo equipo en pie Se llama esto Una sola vida Aqui lo tenemos Tenemos varias clases Nooo Y me vuelve mierda A la primera Jajajaja Bueno ahora tenemos que esperar a la próxima ronda Creo que es el que gane 7 Oh Aqui vemos como muere La verdad es que el juego esta muy bien Ehh Hay varios tipos Hay varios modos Ya he jugado dos Uno que se llama defiende al rey Lógicamente tenemos que defender al rey Y ehh O al caso contrario tenemos que atacarlo Uy 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 O ehh Todos contra todos Un deadmatch Por equipos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a elevar aqui la punta Y la verdad que esta muy 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 bien Creo que quedan Vamos a ver este duelo Aqui uno contra uno O no Este es aliado Eso lo que yo no se Es que hay algunos que No se que color son Y lo malo que tiene este juego Es que también Podemos matar a nuestros aliados Entonces hay veces Entre tanta confusión Ehh No sabemos quien es quien Vamos a ver Vamos a cubrirnos por aca Hasta donde me di cuenta Podemos desbloquear armas Pero quien esta pegando Quieto Vamos por el arquero Vamos por el arquero Ehh 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 Nooo Como puede ser Gato el puto arquero Y ehh Tenemos entonces Como les digo Hay varias clases Ehh Ehh Varios objetivos Vamos a ver este duelo uno contra uno Las armas tienen Lógicamente debilidades Algunas son más rápidas Ganamos esta ronda Algunas son más lentas Largo alcance, corto alcance Ahí vemos No nos están disparando Vamos a jugar un poquito A la defensa Quieto Ay, pero es que tengo aquí a dos Ahí como vemos, le pego Estoy contra dos Arquero gay, ayúdame No, no puede ser Es que hay mucha gente O sea, se mandan como locos Y se supone que Deberíamos juntarnos más Imagínenselos en la guerra Bueno, aquí le volaron el brazo Al pobre Amiguete Vamos a ver quién queda Creo que esta ronda la vamos a perder Vamos a ver Vamos a ver Dos contra uno Dos contra uno Y está jodido Creo... Ah, vamos a cambiar de clase Aquí podemos cambiar de clase Vamos a escoger Vamos a escoger El soldado Lo que yo todavía no sé Es cómo sacar el escudo A ver A ver Bien, misión El cuchillo El cuchillo Ey, no Vale, vale Tenemos una Abajo a la izquierda Como pueden observar Uy Es la vida No Pero qué No voy a poder matar uno Eh Eh Y También tenemos la estamina Bueno, ganaron otra vez los cabrones Vamos a ver otra vez Toma, cabrón Vale, vale, vale Vale Vamos a echarle vida ¿Qué hice? No saqué la... Ja Saqué fue el... Eh El cuchillito este pequeño Y no saqué fue la lanza Lanza cuchillos No Qué mierda Qué mierda Hay que cogerle el tiro Hay que cogerle el tiro Eh Podemos bloquear Podemos patear No Y van todos Contra el pobre Ja Ah Ah no Tenemos varios Tenemos varios Ah Tenemos a nuestro amigo Bueno les recuerdo Este juego está gratis Por Steam Durante el fin de semana Por si quieren disfrutar De estas guerras medievales La verdad el juego está muy bien optimizado No he encontrado lag Toma cabrón Vale vale Ahí lo matamos Vale Por fin matamos uno Pero siempre me mata el mismo Siempre me mata el mismo Vamos a cambiar de clase Vamos a usar Vamos a usar este No lo he usado Bueno ganamos los mazones Muere Vale Vale Logramos derrotarlos ahí Bueno pues ya tengo un Tengo que Una de estas hachas arrojadizas Bueno ganamos Estamos volando Estamos volando Bueno aquí la clave es irse juntos Tenemos que irnos juntos Tenemos que irnos juntos Porque también El montón No lo que hay en desventaja Me metí mal Me metí mal Y bueno vamos a probar El arquero Podemos como les digo Podemos comprar No sé si es que comprarlas O es según el nivel A medida que vayamos ganando Bueno ganamos Bueno ganamos también Esa A ver Vale Uy vale Uy vale lo matamos Muerto papi Ay ese estaba ahí quieto Parece que vamos a ganar Faltan Bueno no saben No sé cuántos faltan No dice cuántos faltan Y ganamos Y ganamos el arquero El arquero la verdad es que está como bien Está como bien Bueno matamos tres Nos mataron siete veces Ahí como pueden observar Tenemos como un ranking Tenemos como un ranking Por ejemplo al principio Yo empecé jugando Y mataba a mis amigos Porque no sabía Ni de quién era Pensé que todos O sea veía Todos los enemigos eran rojos Siempre O sea que uno los veía rojos Y después empecé Fue a matar a mis amigos Ay fue muy cómico Bueno vamos a ver Qué modo sale ahorita El arquero El arquero me gustó bastante Todos contra todos Gana el jugador Tiene un poquito De puntuación Todos contra todos Vale Había visto el todos contra todos En equipo Pero no este Todos contra todos Bueno vamos a ver Qué otra arma Bueno tenemos un cuchillo pequeño Y los puños Bueno vamos a ver No Corre Corre cabrón Corre 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 por tu vida Vale La vale Nos salvamos Vale 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 Matamos uno Matamos dos No Y me mataron Eh Si aquí es todos contra todos Todos contra todos Pensaba que de pronto No vaya No vaya a ser También hayamos aliados Y me pase Como Como me pasó Al principio Que empecé a matar A Muere papi No Corre 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 Como rata Corre Uy Casi me mete Casi me mete Un mierdazo Ahí le pegue Ahí le pegue Ahí le pegue No No puede ser No puede ser Necesito como No Y preciso Me queda aquí Es lo que tiene Es lo que tiene Un arma pequeña Lógicamente No va a matar A uno Rápido Le metí Dos golpes Pero no logre Matarlo Bueno Bueno Uno uno Contra Borbado No Corre 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 Ay no Es lo que tienen Los arqueros Pues lógicamente De frente Pues Son una mierda Pero Lógicamente A distancia Son los mejores Aquí me toca Es como irme Así O sea Preparado Para un flechazo No No Bueno Ahí leí Ahí leí No Ay no Aquí lo malo Es que no podemos Mirar hacia atrás Ay no podemos Mirar hacia atrás A ver Quien A ver Si nos están Siguiendo O no No Ese era mío No Ese era mío No Lo maté No Y lo maté Lo maté Los carroñé A los dos Ya estaban Los dos bajitos De vida Y lo logré matar Con la Bueno vamos a cambiar Aquí de personaje Ah no sé si pueda cambiar De pronto Vamos a cambiar Aquí Al Vamos A cambiar de arma A ver que tal No Vale 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 Lo maté No Corre Uy aquí lo malo es la recarga Toma 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 Vale 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 Muevete Uy Headshot Vale 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 Que headshot tan espectacular Vamos 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 recarga Vamos recarga El arco El arco Este Crossbow Estamos El problema es que Nos quedamos quietos No Para recargar Uy No Ay Le iba bien Le iba bien Ahí le metí su flechazo Uy Tenemos Un Toma Sabón No 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 Puede Ser Uy Dale 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 Vamos Vamos por aquí Gente Ahorita No 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 Ay No Estoy jodido El que me toque Ay que gay No recargué No lo recargué Es cuestión de adaptarse Es cuestión de adaptarse Porque Toma No recargué rápido Ay no Nada que hacer Somos como Vascamalia Como tenemos Es como Somos Muy lentos Ahora de que Quedamos Quedamos Bastante Bastante alejados Bueno 9-11 Tampoco nos fue tan mal Tampoco nos fue tan mal Bueno vamos a ver Ya he visto varios modos de juego Vamos a ver que sigue Y ya he probado diferentes clases Lo que me toca es probar las armas No se si uno compre nuevas armas O se desbloquean con el nivel O sea con el ranking Aquí es como se llama como rango Vamos a escoger algunos Vámonos con los caballeros Nuestros enemigos serán entonces Los rojos Ataque Ah vamos a atacar Defensa De los rojos Vamos a atacar Quema por completo el mercado Vale 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 Es que lo que me gusta es que hay varios modos de juego Si o sea no En general consiste en lo mismo Es lo mismo pero pues De diferentes maneras De diferentes maneras Entonces pues La verdad que está Muy 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 bien Aquí quemar Ah ok Tenemos la antorcha Yo soy de los azules Si Vamos a quemar en trigo Vamos a quemar en trigo Vamos a quemar el mercado Vale 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 Si lo estamos quemando Pensé que no No lo había hecho bien Vamos a quemar en trigo ¡ Miles de v erleblar de verlo! ¡Verdad! 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 vale 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 pero hoy vamos bien quema por completo el mercado y el campo de trigo es que no se ni para que escogí este guerrero osea no me gusta para nada bueno vale aquí tenemos la antorcha vale y como se quema esto vale pero no se prende y un cabrón ahí esperándome bueno 1-1 contra él ya lo había matado vamos a seleccionar otra clase porque la verdad no me gusta vamos a escoger el vanguardia lo que me toca es revisar el tema de las armas el caballero que tiene muchísima armadura alcance, velocidad, daño, velocidad vamos a seleccionar este martillo ah y tenemos aquí un escudo vamos a seleccionar el escudo y espada de hoja mancha a ver aquí la espada y el escudo dios este es el problema de no saber los comandos no se que hice el escudo ay ya 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 ahora si es que el escudo lo podemos lo podemos guardar nooo pero si yo le di primero que es esto que mierda es que igual tengo es como un palo vean estos vale 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 no estoy saliendo y cumplir el objetivo toma cabrón vamos a quemar eso rápido van dile al me di una patada toma ya bread le bolie la cabeza y aparte de todo me cubrí del del que? del golpe de mi amigo pero como se quema el mercado ahí no se si se esta quemando o que quemar el mercado la verdad es que esta clase esta muy pero muy bien toma ya corre corre lo que es que esto es unidad y esto es unidad esto es unidad ac also ha 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 que asust 2000 ¡Ay! Ahí me volaron la cabeza. Pero me gustó bastante, me gustó bastante este personaje. O sea, me maté muchísimo. Lo que no sé es cómo... Cómo quemar el trigo ese. Al principio lo hice, pero ya después no. Vamos a ver, aquí es donde está la lucha. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué matazón! Mucha gente, mucha gente. No, no vamos a alcanzar a cumplir el objetivo. Ellos están todos juntos. O sea, para... Para lograr matarlos va a ser muy, 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 muy... Vamos a intentar... Bueno, voy a intentar por lo menos a ver cómo se hace eso. Bueno, ahí logré tirar el... El fuego, pero yo no sé si se queme. Vale, ahí tiré el fuego, pero no sé si haga efecto ahorita. Vale, 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 aquí perdimos. Bueno, amigos, yo no voy a hacer mucho más largo este video. Ya saben, no me fue tan mal 5-7. Sino que parece que estamos en desventaja numérica. Si quieren disfrutar de este juego en Steam, está completamente gratis por el fin de semana. No sé si quieren que juegue alguna otra partida. Si les gustó, por favor, denle like. Si no están suscritos, suscríbanse. Y nos vemos hasta la próxima.